Guatemala tiene problemas estructurales de hace muchos años. Hambre, desnutrición, injusticia, falta de oportunidades, analfabetismo. Usted fue candidato presidencial. ¿Presentó proyectos? Sí. ¿Planes de gobierno? Sí. ¿Qué pasa con Guatemala? No evolucionamos, es porque cada gobierno viene a imponer sus ocurrencias, no tenemos políticas de Estado, no tenemos prioridades en lo que realmente está afectando a la población, porque sí, la gente se está muriendo en los hospitales, eso es cierto, pero ¿cuántos años llevamos, Miguel Ángel, con la población muriéndose de hambre? Bueno, entonces, si hacemos numeritos, si se ha muerto más gente de hambre, de desnutrición, que es una crueldad, que por COVID. Ah, por supuesto. Entonces, evidentemente, sí, pero... ¿Cómo priorizamos estas necesidades del país? Mira, hay un tema que tiene que ver con las políticas de Estado, ¿sí? No se puede hacer políticas para cuatro años, sino que tiene que haber políticas de largo aliento, aquí o en China. Así es. Aquí o en China. Y justamente, bueno, todo el mundo sabe que yo pertenezco, he pertenecido, he sido parte de las fuerzas revolucionarias, de izquierda, toda la vida, ¿verdad? Pero para esto que te voy a decir, te cito a un político de derecha, clarísimamente de derecha, que es Sanguinetti de Uruguay. ¿Y qué dijo? Vino a Guatemala, dio una conferencia y tenía en sobre su mesa, perdón, dijo, yo tenía en el escritorio de la presidencia en Uruguay, mi librito, que era el programa de gobierno con el que yo me había comprometido y para el cual los uruguayos habían votado. Y lo abría y subrayaba con lápiz en rojo o verde o lo que fuera, las cosas que había prometido y que había cumplido, que iba gradualmente llenando mi cuaderno de, digamos, de ofertas de campaña. Entonces, su compromiso era con su librito que tenía listadas todas las políticas públicas que él había, digamos, proclamado en su campaña política. ¿Qué quiero decirte con eso? Que es un señor responsable. Su ideología es de derecha, yo no la comparto, ¿verdad? Pero, sin embargo, comparto su estilo de trabajo, su método de trabajo, su responsabilidad. Él ofreció una cosa que a mí no me gusta, pero la gente lo votó y la está cumpliendo, la está ejecutando. Así de sencillo. Y esto es lo que en Guatemala no sabemos hacer, ¿verdad? Es decir, en países como, qué decirte yo, con todo lo complicado que son las cosas de la ideología en la actualidad, en Chile, por ejemplo, existe Partido Socialista, existe Partido Comunista, existe Partido Radical, existe Partido X, lo que sea. Y un militante del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Liberal, del Partido Republicano, se diferencia uno del otro por lo que piensa, por la manera en que lo piensa, por las políticas que plantea, que no son iguales. Pero tienen seriedad en sus compromisos. Mientras que en el caso guatemalteco, les siguen apostando todavía, ¿verdad? Esta, ¿cómo se llama? El cartón de lotería de los partidos. Les siguen apostando al transfugismo. Por Dios bendito, eso es realmente inadmisible. Eso te habla de ausencia de convicciones ideológicas, políticas, de coherencia, de seriedad. Eso no te dice nada. Yo por una gente así no votaría jamás. Jamás. Un tipo que se ha cambiado de 17 partidos, no. Por Dios, huye de él. Ese es otro tema importante. Bueno, vemos que América Latina está enfrentando como un rechazo a la política tradicional por cosas como esas, Miguel Ángel. El transfugismo, la falta de seriedad en la profundidad política. La gente se declara de izquierda y no ha leído a Marx. La gente se declara. A mí me tocó dar una conferencia en la Universidad de San Carlos, en el nivel de maestría. Y los muchachos se proclamaban revolucionarios. Pero nunca habían leído el manifiesto comunista. Nunca habían leído a Engels. Y decía, pero es que para estar en contra de la oligarquía y de la gente derecha no se necesita leer. Bueno, ya leyó usted a filósofos de la derecha como Adam Smith, como Ryan. Tampoco. Entonces existe una falta de profundidad. Estamos cayendo en una cultura fundamentada en la tuiterocracia, en la feisbucracia. Pero bueno, esto nos está llevando a un rechazo a los políticos tradicionales y a un surgimiento de un populismo democrático.